Hola, hola. ¿Me podías confirmar si se escucha, por favor? Un saludo a Brune. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Autismo y del Síndrome de Turner. Este es el capítulo número 166. Si no me equivoco, déjenme revisar. Bueno, en este video, como lo hacemos todas las semanas, vamos a analizar la sesión que ocurrió el día de ayer con respecto al trabajo legislativo referido al proyecto de ley de trastorno del espectro autista. Un saludo a Marcela, a Jessy, a Esther Donoso, a María José, a Brune, a Adriana del Carmen y creo que no me falta nadie más por ahora de los que han saludado. Bueno, como todos saben, el proyecto de ley tiene 17 artículos, de los cuales hasta el momento se ha trabajado 7. Por ende, bueno, obviamente ya queda bastante menos, pero quedan artículos extremadamente importantes. Vamos a hablar un poquito con respecto a lo que pasó ayer, qué es lo que se está ganando y qué es lo que se está perdiendo con respecto a lo que se aprobó hasta ahora en comisión. Un saludo al tío de Javiera. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Porque me salió el famoso mensajito de que hubo un problema con la conexión y esas cosas. ¿Me pueden confirmar si están escuchando, por favor? Sí, ya, muchas gracias. Entonces, les decía que el proyecto de ley son 17 artículos, de los cuales ya se han trabajado 7, faltan todavía 10 artículos por ver. Si se pegó, tienen que salir y entrar de nuevo, por favor. Si alguien lo pudiera colocar en el chat, eso es algo ajeno a mí, la verdad que no sé por qué pasa. No he podido todavía traspasarme al celular nuevo, pero creo que no es el tema del celular. Ni tampoco, mucho menos, la conexión. Ya, muchas gracias, Brune. Bueno, como les mencionaba, ayer se trabajó dentro de los artículos uno que tenía que ver con el concepto de autonomía. Para no equivocarme, les voy a citar el Tratado Internacional de Discapacidad. El Tratado Internacional de Discapacidad tiene 23 páginas, 23, de las cuales en la página 9, el artículo 1, el segundo párrafo dice lo siguiente. Lo voy a leer para que no vaya a haber tergiversación. Y esto ustedes lo pueden corroborar en la página de Organización de Naciones Unidas. Dice, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Bueno, nunca el Tratado Internacional de Discapacidad dice que todas las discapacidades son iguales. Por ende, existen discapacidades que son muy diferentes unas de otras. Me están viendo, ¿cierto? Que no estoy seguro si me están escuchando o me están viendo. Porque hubo un problema con la transmisión y me salió ese mensajito. Si alguien me puede confirmar si me están escuchando, por favor. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, esa es como la regla general de la cual todos los países que aceptaron ser parte de este Tratado Internacional del año 2008, Chile lo ratificó el año 2008 y hizo una ley que es la 20.422, que es como la Biblia de discapacidad en Chile. Y, bueno, se supone que no podemos ir ni a menos de eso, ni a más de eso. El Tratado Internacional de Discapacidad no tiene en ninguna parte de sus 23 páginas el concepto TLPS, Trastorno Limítrofe de Personalidad. Depende de la gravedad del trastorno, podría implicar que te pudiera ocasionar algún grado de discapacidad. Muchas gracias, Gala. Un saludo a Keive. TLPS, Trastorno Limítrofe de Personalidad. Entonces, el Tratado Internacional nunca habla, nunca tiene en las 23 páginas el concepto plena autonomía. Ni tampoco per se pide a los estados que se logre autonomía per se. O sea, que tiene que haber autonomía sí o sí. Porque claramente, en la página 2, como les mencioné, este artículo, que pertenece al artículo 1, el segundo párrafo, establece que no son todas las discapacidades iguales. Lo que motiva la discapacidad, lo que motiva que la persona necesite apoyo, no es igual, por ejemplo, a una persona que tiene discapacidad motriz, o sea, problemas de desplazamiento, en lo cual no hay alteración de sus procesos mentales, de raciocinio, de aprendizaje, etc. Que una persona, en la cual su discapacidad se origina en temas de salud mental. Ya, no sé, otra vez salió lo mismo. Si se pegó, tienen que salir y entrar de nuevo, por favor. Si alguien lo pudiera escribir en el chat. No sé por qué pasa esto en realidad. No sé por qué pasa esto en realidad. Gracias, María José. ¿Me avisan si ya me escuchan, por favor? Gracias, Brune. No sé, definitivamente tengo que cambiarme al celular nuevo, pero ha sido un desastre. Si se escucha y se ve, ya. Entonces, el Estado de Chile, a través del proyecto de ley de autismo, quiere establecer, primero, ya sucedió en el artículo 14, que no hay discapacidad. O sea, estamos hablando de que si usted tiene una hija o un hijo con trastorno al espectro autista, usted le tiene que demostrar al Estado que su hijo necesita apoyo. Lo cual es bien ridículo, porque estamos haciendo una ley, no porque nos guste tener que estar prácticamente mendigándole al Estado que haga lo que dice el Tratado Internacional. Estamos haciendo todo esto porque hay problemas. Porque nuestros hijos no pueden estar en el sistema escolar igual que todos los demás. Se trató de dar vuelta al argumento de que el autismo per se no tiene discapacidad, aun cuando, por ejemplo, el senador Gaona defendió que sí hay discapacidad, con el hecho de que, entonces, miremoslo desde el punto de vista de que las familias, si quieren tener parte de los beneficios de la ley, tienen que sacar la credencial de discapacidad. Yo, frente a eso, de manera personal, no como parte de la agrupación Autismo Severo, yo discrepo porque considero que, al hacer esto, estamos, por ley, dejando solo a las personas con trastorno al espectro autista fuera del Tratado Internacional de Discapacidad, lo cual es en extremo peligroso. Yo no veo a nadie diciendo que una persona con síndrome de Down no pertenece al Tratado Internacional de Discapacidad, a menos que lo demuestre. ¿O ustedes lo ven? No, no es cierto. Yo no veo que una persona que tiene pérdida visual le digan, no, es que usted tiene que demostrar que tiene discapacidad. O sea, es una cosa de perogrullo. Yo no veo que una persona que no tiene la capacidad de la audición le estén diciendo que tiene que demostrar que tiene discapacidad. No ocurre, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué en el autismo sí? ¿Por qué instalaron esta idea absurda de que el autismo no requiere apoyo? Porque cuando decimos que no hay discapacidad, estamos diciendo que no requiere apoyo. Lo que conlleva a que las personas que tengan hijas o hijos con trastorno al espectro autista no van a recibir apoyo, lo cual le ahorra recursos al Estado, lo cual está bien. Pero van a ahorrar recursos para no gastar en las personas con trastorno al espectro autista, pero sí se puede gastar en otras cosas. Por ejemplo, si una niña o un niño, un adolescente o una persona adulta necesita hacer su transición de género, lo cual está excelente, se financia por parte del Estado. Yo no tengo un pero con eso porque me parece que es de lo más lógico. Pero, ¿por qué una persona con trastorno al espectro autista no es considerado igual y no inferior a una persona que necesita hacer su transición de género? ¿Por qué una persona con trastorno al espectro autista, por ejemplo, no tiene derecho a ir a una escuela de lenguaje con todo lo positivo que eso implica? Y que a lo cual no hay, no existe un argumento válido para demostrar que no es bueno que vayan. Un saludo a Mapacha. Entonces, ya quedó instalado de que las personas van a tener que sacar credencial sí o sí. Segundo, ya quedó instalado de que se entiende que las personas autistas deben ser autónomas. Yo no tengo problemas con reconocer Lamentablemente, Verónica, yo creo que vamos un poco para allá. Yo no tengo problemas en reconocer que una persona con TEA nivel 1 con bajo nivel de severidad lo más probable es que tenga algún grado de necesidad, que tenga muy bajo grado de necesidad de apoyo. Pero, ¿qué pasa con las personas con trastorno al espectro autista nivel 1? Que tienen tremendas, tremendas crisis que le impiden desarrollarse académicamente. Le impiden llevar una vida cotidiana medianamente normal. Le hacen absolutamente necesario poder tomar medicamentos y tener atención psiquiátrica. Le estamos diciendo a través de una ley que no. No, porque estamos diciendo que en el caso del trastorno al espectro autista per se se entiende que no necesitan apoyo porque discapacidad es la necesidad de apoyo a un ser humano para desarrollarse en la vida diaria y poder saltar los obstáculos. Pero lo más fundamental de esto es que esto se sustenta en una cosa que se llama en una ideología que se llama el enfoque biomédico versus el enfoque psicosocial. El enfoque psicosocial parte de la base que la discapacidad se produce desde el entorno hacia la persona. Nosotros somos el entorno. Ustedes como mamás, como papás, yo como papá, somos el entorno de nuestras hijas y nuestros hijos con trastorno al espectro autista. Por ende, según esta estructura de pensamiento, nosotros somos los que hacemos que tengan discapacidad. Yo creo que cualquier mamá, cualquier papá que lleva por lo menos un año batallando y sobre todo los que tienen hijas o hijos adultos con trastorno al espectro autista van a concordar conmigo que esto no puede ser considerado válido. No puede ser considerado válido. Porque nosotros, por ejemplo, a veces no estamos interactuando con nuestros hijos y nuestros hijos tienen crisis. Mira, excelente documentario Marlene Bravo. Ella dice, mi hijo nivel 1 no le quieren dar en el COMPIN el certificado de discapacidad. Marlene, me encantaría que nos dieras la posibilidad de poder apoyarte, documentar eso y hacer que te den la credencial. Porque eso es lo que nosotros estamos peleando. Que no le pueden decir que no a una persona con TEA nivel 1 porque a lo mejor habla. porque ¿qué pasa cuando tenga crisis? Es que eso es lo que no se quiere entender. Las crisis no son algo ocasional. Las crisis no es algo voluntario. Las crisis es algo que ocurre recurrentemente. Lo normal es que tengan crisis. Lo normal es que no han podido dormir. Entonces, ¿cómo les estamos diciendo que no tienen derecho al Tratado Internacional de Discapacidad? ¿Qué implica ese tratado? Que Chile tiene el deber, el deber, de proteger y resguardar a las personas con discapacidad. Entonces, es ahí que en mi caso, de manera particular, no como parte de la agrupación Autismo Severo, yo no puedo aceptar, no puedo aceptar que venga gente a decir que no existe discapacidad en el autismo. Que podrían haber algunas personas. Es que eso es absurdo. Eso es no haber leído nada. Eso es quedarse con una ideología absurda. Pero sigamos con el argumento. Ellos dicen, bajo el enfoque psicosocial, que la discapacidad se produce desde afuera hacia la persona. Yo puedo aceptar eso en una discapacidad, por ejemplo, visual. Porque efectivamente es el entorno el que gatilla la necesidad de ver. Pero en el caso del Trastorno del Espectro Autista, eso no es así. Porque, por ejemplo, las glándulas suprarrenales o las glándulas que están en la tiroides, efectivamente producen una afectación que impide, por ejemplo, la producción de oxitocina, la producción de, por ejemplo, la melatonina. La melatonina es la que hace que nuestras hijas, nuestros hijos puedan entrar al proceso del sueño y permanecer en el proceso del sueño. Y lo común en las personas TEA es que no pueden entrar al proceso del sueño o ingresan y al poco rato ya están desvelados y no hay caso de que vuelvan a dormir porque no hay nada que los haga dormir. Lo cual conlleva a poder pasar 24, 48, 60 horas, 60 horas sin poder descansar tanto la persona con Trastorno del Espectro Autista como sus familiares. Entonces, ¿cómo se nos puede estar acusando a nosotros de ser catastrofistas por decir la verdad? Por decir un hecho empírico. Las personas con Trastorno del Espectro Autista en un 90% tienen alteraciones del sueño. Es lo propio del autismo. ¿Cómo se puede ser tan bruto? ¿Cómo se puede ser tan limitado intelectualmente de no querer aceptar una realidad si ni siquiera ni siquiera importa lo que yo opine? Es un hecho de la causa. Las personas con TEA nivel 1 tienen crisis. Tienen alteraciones. A ver, Amelia Valcampos dice mis hijos de 19... Ah, se movió. De 19 y 13 años TEA grado 1 super funcional hasta que hacen crisis. Bueno, es que ese es el tema. Y las crisis no son voluntarias. Las crisis no son conductuales. Las crisis son porque fallan las glándulas y la falla es una alteración de producir en exceso por ejemplo serotonina o producir en baja cantidad por ejemplo oxitocina. Por ende, la persona está totalmente desestabilizada químicamente. No es conductual. No lo es. Está demostrado que no lo es. Por eso que en el caso del trastorno al espectro autista a diferencia por ejemplo del trastorno de déficit de tensión e hiperactividad si tú usas los medicamentos van a fallar igual. La tasa de falla en el caso del trastorno al espectro autista versus el TDAH trastorno de déficit de tensión e hiperactividad la diferencia es que en el TDAH tienen un 90% de acierto. En el caso del trastorno al espectro autista hay un 90% de fracaso. Aunque tú cumplas todo el régimen estricto estricto de los medicamentos las crisis van a venir igual. Como si no hubiera tomado los medicamentos porque a diferencia del TDAH a diferencia del TOC ocurre el fenómeno de la metabolización acelerada. Fenómeno ampliamente documentado no son ideas mías. Está documentado. Se enseña en la universidad que existe el proceso de la metabolización acelerada que no ocurre en el TOC y no ocurre en el TDAH. Y eso hace que nuestras hijas y nuestros hijos se alimentan se toman sus medicamentos y es como que no hubieran comido nada y es como que no hubieran tomado sus medicamentos. Por ende la eficacia de los medicamentos se va a cero. ¿Se puede repetir la dosis? No se puede. No se puede. No, lo que pasa Marlene es que hay que pelear eso. Es que es inaceptable es que eso es inaceptable esa respuesta. No es aceptable. Así que yo te insisto que ojalá nos dieran la oportunidad de poder apoyarte y sacar esa credencial y nosotros nos hacemos cargo de todo lo que haya que hacer para que esa credencial salga. porque no es aceptable. Yo tengo diálogos con el doctor Ricardo García decano de la facultad de psiquiatría de la universidad de Chile o sea no es cualquier persona y él está absolutamente de acuerdo con lo que estamos enseñando y además él está absolutamente en contra de que estén pidiendo el test A2 para entregar la credencial de discapacidad él lo considera una inmoralidad eso no se puede permitir o sea no se está escuchando a las personas que académicamente son son incuestionables en Chile con respecto al trastorno al espectro autista entonces el modelo psicosocial no se puede aplicar en el caso del trastorno al espectro autista porque el trastorno es el que produce la discapacidad el trastorno es el que afecta el sistema nervioso y por ende nuestros hijos por ejemplo no se pueden concentrar por ejemplo el sistema auditivo crea crisis por ejemplo el sistema sensorial crea crisis por ejemplo el sistema digestivo altera crisis perdón produce crisis y además de los eventos que también son propios del trastorno del espectro autista cuando nuestras hijas y nuestros hijos por ejemplo golpean golpean a sus padres o a sus madres o a sus hermanas o a sus hermanos al punto de poder quebrar los huesos y eso es un tema que hay que hablarlo yo no entiendo por qué en el congreso las otras agrupaciones no lo tocaron no entiendo de qué se avergüenzan porque son nuestros hijos no te puedes avergonzar de tus hijos o sea eres una basura como ser humano si te avergüenzas de la realidad de salud mental de tu hijo o de tu hija no puede ser que eso no se hable no puede ser que se haga creer que el autismo es una forma de sentir no viejo no es una forma de sentir las personas con tea sufren sufren lo pasan mal no es divertido tener tea no lo es no es divertido de repente sentir que el mundo te está colapsando al punto que lo único que quieres y la única idea fija que te queda en la cabeza es el suicidio eso no puede ser considerado divertido entonces el modelo psicosocial es inaplicable no se puede aplicar en salud mental el modelo psicosocial porque es el trastorno no el entorno el que produce la afectación el que produce la discapacidad cuando los chicos o chicas entran en una crisis y llegan a un estado psicótico en el que no pueden distinguir quién es su mamá y quién es otra persona y golpean a sus padres y golpean a sus madres eso es un evento psicótico eso es propio del autismo está documentado no son ideas mías el evento de episodios psicóticos es lamentablemente muy común en el autismo entonces el único modelo que sirve como política social para trabajar en el caso del trastorno del espectro autista en el caso del síndrome de Down en el caso del síndrome de Turner en el caso del trastorno de déficit de atención y hiperactividad en el caso del TOC la esquizofrenia trastorno de limito de personalidad bordelan como lo quieran llamar estrés postraumático solo es el modelo biomédico no hay otro tú no tú no vas a dejar de tener crisis porque el entorno te ponga caras bonitas o porque te pongan pictogramas si eso es un absurdo o sea en Chile hoy hoy se tomó ayer perdón se tomó la decisión de que se va a gastar dinero en pictogramas pero no hay dinero para abrir más cupos pie no hay dinero para que en todo colegio cuando haya un alumno con pie tenga un tutor sombra no lo hay porque ninguna parte de la ley dice que eso es una cosa fundamental nosotros lo pedimos ¿no? ¿nos quisieron escuchar? perdón ya se me secó la garganta voy a leer sus comentarios mira con respecto a lo que dice Nina Fram el tema es que si un ser humano aunque no tenga no tenga tea no puede dormir eso va a repercutir en su sistema nervioso central eso va a implicar que la persona por ejemplo va a tener menos tolerancia a la frustración entonces por ejemplo una persona que no duerme y que vive en Santiago no le pidas después que no ande agresivo porque es imposible es imposible la agresividad auditiva la agresividad social que se vive en Santiago es gigante donde yo vivo la comuna de Maipú vivimos 600.000 personas 600.000 en un espacio que es un poco entre Valparaíso y Viña cuando entre Valparaíso y Viña no llegan a las 300.000 personas nosotros acá tenemos un registro civil para 600.000 personas tenemos uno de esas cosas de centro de detención ciudadana no sé cómo se llaman uno para 600.000 personas tenemos un hospital para 600.000 personas entonces cuando te dicen no si nosotros tenemos donde ustedes pueden llevar a sus hijos etcétera etcétera eso es mentira no hay no hay ni en el mundo privado ni tampoco en el mundo público no hay espacio para las personas TEA entonces podrán concordar conmigo que era fundamental reconocer que las personas TEA que tengan que tengan severidad no pueden ser consideradas personas autónomas porque con eso lo que estás diciendo es que no necesitan apoyo por ende no pie no adecuación curricular no apoyo a las familias no atención médica preferente no a todo entonces la pregunta es y otra vez la hago eso era lo que querían las madres y padres de personas con TEA en serio 10 años para esto o sea yo tengo un hijo con TEA nivel 3 si yo le suelto la mano a mi hijo por ejemplo en avenida pajaritos mi hijo no va a saber sobrevivir no lo va a saber y tiene 13 no hay como no hay ninguna manera de hacer que él tenga autonomía no existe esa posibilidad y las personas nivel 3 y las personas nivel 2 son más del 70% de la población con TEA o sea que sobre el 60% no puede hablar no puede hablar y nunca va a hablar hagan lo que hagan lo lleven a donde lo lleven nunca va a hablar esa es su realidad nosotros ya pasamos por ese luto nos costó lógico que nos costó para nadie puede ser agradable el hecho de renunciar a saber qué es lo que tu hijo piensa qué es lo que tu hijo siente no es una cosa fácil entonces cómo el Estado te va a imponer que tu hijo tiene que ser autónomo eso es inaplicable no existe ninguna manera de que eso ocurra y lo que no se está entendiendo es que al existir esta norma aunque digan que los derechos no obligan hoy día hay acoso hoy 2022 hay acoso a las familias que tienen hijos en pie y a las familias que tienen hijas o hijos en escuela especial el acoso consiste en que si tu hijo no rinde si tu hijo tiene crisis te amenazan con la asistente social y eso termina en quitarte la custodia de tus hijos entonces yo pregunto otra vez querían esto querían que se nos cuestione como padres y como madres para que si no logramos la autonomía nos quiten a nuestros hijos y los institucionalicen para eso yo por lo menos no puedo estar de acuerdo no sé los escucho su opinión marlene ahí te están escribiendo para poder contactarse contigo muchas gracias Catrala mira por ejemplo Gorber dice o el simple hecho de una mordida de mi sobrino me ha herido varias veces con sus dientes es terrible lógico porque no es una mordida voluntaria es una mordida donde el sistema nervioso central hace que la mandíbula se cierre con presión perdón con mucha presión eso implica que la la masticada la inserción de los dientes es con una presión y un ejercicio de fuerza muy grande el niño o la niña se podría quebrar los dientes con esa presión entonces no romanticemos el autismo por favor porque esto nos está llevando a este gran dilema que al no poder cumplir la autonomía porque quienes van a poder cumplir la autonomía las personas con T a nivel 1 que no tengan severidad y eso no son ni siquiera el 1% de la población autista no lo son el otro 99% que va a hacer va a tener que esconder a sus hijos del sistema por ende no pedirle nada al estado para que no te quiten a tus hijos o sea para eso queríamos una ley o sea no o sea yo por lo menos no puedo estar de acuerdo no es común que las personas T a tengan episodios de epilepsia pero podría pasar la bibliografía dice que podría pasar lo que ocurre es un fenómeno muy parecido a la epilepsia que se llama crisis de ausencia y en ese periodo en la crisis de ausencia la persona el cerebro como que se desenchufa la persona puede pasar que se quede absolutamente estática sin moverse y sin reaccionar con todo lo que eso implica que por ejemplo no sé estamos arrancando no sé un terremoto cualquier cosa y la persona no se va a poder mover o el otro fenómeno que ocurre es que en el periodo que le da a la crisis de ausencia la persona hace cosas de las cuales no tiene ningún control un saludo señora Janine como dice María Angélica en todos los países que tienen un sistema de adecuación curricular o programa de integración lo que tienen es un profesor o profesora con ese alumno en la sala pero la sala no tiene más de 20 alumnos nosotros en Chile no tenemos eso en general las salas son de 30 35 40 alumnos yo conozco profesores y profesores que tienen alumnos bajo el tema de pie y están en salas con 40 alumnos o sea lo que me relatan es que no hay ninguna manera de que las personas no entran en crisis viven en crisis y que van a hacer porque muchas veces los papás también quieren llevar a sus hijos a que aprendan a una escuela regular la verdad que no me gustaría juzgar eso pero no siempre no siempre en la mayoría de los casos de TEA nivel 2 la escuela regular es lo adecuado o sea lo ideal sería que en Chile con TEA o sin TEA las salas no tuvieran más de 20 alumnos técnicamente y en eso yo creo que Marcela Cordero puede dar cátedra técnicamente un profesor no debiera tener más de 20 alumnos en una sala cuando estamos hablando de menores de edad sobre todo en los procesos formativos y de desarrollo neuronal y cerebral de las niñas y niños entonces si no somos capaces de dar ese servicio a las personas que no son TEA no le pidamos a las personas TEA que puedan tener una conducta adecuada en una sala porque los castigos que se le hacen a las personas TEA son por tener crisis de personas TEA entonces estamos al debe como dice ahí se me fue María Angélica un saludo a Andrés González es que no debiera ser así por Andrés eso es lo que nosotros estamos discutiendo pero como están instalando la idea de que en el autismo hay autonomía entonces obviamente tener un tutor sombra para tu hijo se vuelve algo que tú deberías costear esto es lo absurdo antes de la ley esto no era tema ahora con la ley están colocando de que tengas que tú como papá o como mamá solventar un tutor sombra es que eso no debería pasar por Marlene no puede ser que nuestros hijos tengan que estar afuera de la sala por ser una persona TEA por comportarse como una persona TEA mientras que suben voy a hola Mauricio buenas tardes buenas tardes a todos los presentes primero que todo igual agradecerte siempre te agradezco porque haberte encontrado en mi camino me he abierto muchas puertas y más información a todo lo que conlleva la información lo que es el trastorno espectro autista que lamentablemente muchos muchos ignoramos y nos dejamos llevar entre comillas por las primeras informaciones porque te explico esto a ver tengo dos temas que son súper chiquititos y puntuales el primero que todo fue que el día sábado voy con mi hija de cuarto medio a su cena de graduación de licenciatura disculpa y se acerca la hermana de una de sus compañeras que trabaja en un colegio aquí no sé si en hospicio correcto y tenían habían ingresado a un niño TEA nivel 2 de no sé si de 6 o 7 años de hecho le compartí hablé de ti a todo el mundo le hablo de ti para que uno se pueda realmente informar bien como corresponde y me estaba contando de que le habían indicado que por ejemplo bueno usa pañales es no verbal y que no le podían dar ni siquiera no importa que estuviera en el colegio que una tía técnico lo cuidara y que más encima no era necesario tener una tía a pie y una tía sombra o como se dice o como se decía antiguamente cosa que yo lo encontré plop de lo poco Inaki ha aprendido y he leído de ti de hecho se está por subir está tratando porque en este momento no está en casa y que en el colegio dieron una charla sobre el Asperger que hay niños Asperger que hay niños neurodivergentes entonces a la final a lo que voy yo es que ¿cuándo fue eso? ¿este año? me lo contó este año y me lo contó Belén Muñoz me encantaría darte el colegio y todo con exactitud por eso te digo compartir el live le estoy escribiendo que por favor se suba ella es psicóloga creo o algo que tenga que ver con psicopedagoga en la cual ella como me ha escuchado y sabe que estoy tratando de estudiar cada día más el tema obviamente y viendo tus videos y escribiendo etc entonces le digo mira seguir esto en youtube aquí y allá bla 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 eso no puede ser le dije yo porque un teado y que no es verbal y que no usa y usa pañales como va a ir a un colegio de integración porque de hecho es más me preguntó cómo yo lo hice con Gustavo para su tutora que costó demasiado hoy en día Gustavo tiene 13 años bueno estoy tratando de sacar aquí en COSAM con el psiquiatra y la terapeuta ocupacional ¿por qué? porque ya a mayor o sea más su edad ya se está poniendo agresivo verbalmente sus crisis son más constantes y no está medicado no tiene ninguna medicación entonces yo necesito ver ese tema que obviamente que porque por todo se frustra no frustración la palabra discúlpame le da crisis pero horrible grita pega portazo habla unos garabatos pero acá no se habla garabato no sé de dónde sacará de hecho es más lo tuvimos que sacar como en mes de noviembre porque ya no quería más ir al colegio entonces bueno esa parte es entendible pero más voy al hecho de que de que están enseñando eso ahora yo vi estaba yo tomando una siesta y justo estaban hablando en un programa que es en la tarde del TVN que se llama hoy se habla donde trabaja la Margot Cali no me acuerdo qué más y justo hablaron del TEA traté pucha traté para que lo pudieras escuchar a ver si se puede eh dame un segundo eh justo me estaba llamando justo me estaba llamando Belén que quería suirse pero no le puedo contestar y salió lo siguiente mira gracias a la Paola que nos compartía yo vino desde Puerto Bar y estamos esperando ustedes también compartan sus videos con temáticas que consideren que son importantes que son fundamentales y si bien no hay un catastro oficial respecto a la cantidad de personas que puedan tener algún tipo de espectro autista si hay una publicación de la revista chilena de pediatría que dice que según un estudio en nuestro país uno de cada 51 niños ha sido diagnosticado con trastorno de espectro autista una prevalencia mucho más alta ojo mucho más alta del promedio que tiene estimado la OMS que indica que es un niño cada 160 hay una diferencia importante eh respecto a la prevalencia en Chile que en nuestros países no conocemos muy bien eh las razones pero el 2% de la población infantil entre 18 y 30 meses que se hizo este estudio en el hospital San Borja Ariarán eh tendrían este espectro autista y además un 80% de ellos son hombres claro y hay una persona que es bastante emblemática no sé si ustedes lo saben Greta Thunberg por ejemplo de la que se ha dicho que tendría precisamente algunas características respecto a este espectro ella lo puede esperar un poquito de eso por favor sí como una ventaja dentro de su activismo pero lo voy a parar lo dame un segundito sí porque venía una chica que era tía y hablaba mejor que tú yo y millones y no sé hay un montón de gente haciéndose pasar por autista y no lo son pero pero a ver primero lo de el 1 cada 51 1 cada 56 es un estudio copiado de Europa efectivamente en Europa hay ciertas zonas del norte de Europa que tienen una tasa han presentado una tasa de 1 cada 56 o 1 cada 52 personas nacidas vivas con trastorno al espectro autista ahora el tema es que en otros países es 1 cada 86 1 cada 100 1 cada 120 y en este momento la nomenclatura oficial es 1 cada 160 la verdad es que si son 1 cada 56 1 cada 51 lo único que cambiaría es reconocer que si hoy día con la tasa de 1 cada 160 la población con trastorno al espectro autista es sobre 122 mil personas lo único que cambiaría es a la cifra que yo había manifestado la otra vez que sería más o menos una población sobre los 650 mil personas lo cual es una población bastante alta de los cuales alrededor de 350 mil serían personas que no tienen lenguaje verbal y del resto más de más de 200 mil no tienen ninguna forma de tener autonomía ninguna forma de tener autonomía es que estamos claro más de 200 mil estamos hablando de que en total la población que no puede tener autonomía es más del 90% entonces a ver lo que pasa es que es la malinformación si es la malinformación te lo vuelvo a repetir este grupo como te digo o ASPI ASPER como te comenté del colegio me voy a conseguir el nombre del colegito que están dando charlas de los ASPERGER y de la neurodivergencia eso es una eso ya es un error porque no se puede estar hablando de ASPERGER porque fue eliminado de toda nomenclatura médica por ende eso es simplemente un activismo muy malintencionado que lo único que hace es crear confusión crear crear expectativas también a los padres y eso es un juego cruel y yo lo encuentro cruel igual que hacer creer a los padres de que todos 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 los TEA pueden llegar a ser un Einstein eso es un error es un absoluto error es una crueldad tremenda porque las personas que teniendo TEA pueden ser muy brillantes son una población muy minoritaria correcto porque cuando una persona tiene crisis en las cuales atenta contra su vida o la vida de terceros no hay brillanteza intelectual no existe no te sirve de nada si aquí lo que importa no es que nuestros hijos sean brillantes aquí lo que importa es que la calidad de vida de nuestros hijos sea la más alta posible que si nuestros hijos necesitan ir a una urgencia médica porque tienen una descompensación en la cual a lo mejor le reventaron las piedras a la mamá existe un protocolo y no esta esta imbecilidad de decir no es que no requieren apoyo no es que aquí no hay discapacidad no es que esto no tiene que ver con salud mental o sea no pues viejo como si esto es salud mental ya lo dijo el ministerio de salud porque cresta siguen con esto esto lo único que estoy diciendo es que nos quedemos con una ley había una 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 llamada espumante natural que decía que es muy bueno que se hable del TEA el cual debería llamarse espectro autista y no trastorno lo que nos diferencia es en la forma de funcionamiento cerebral no estamos enfermos ni hay que tratar de transformarnos en neurotípicos para encajar en una sociedad que nos quiera todo igual esa conversación es absurda porque no existen los neurotípicos eso lo dio el programa es que eso es lo que quiero que tú entiendas eso es lo del programa entonces si a la final un programa un papá que tiene no sé un niño de 3 a 4 años del espectro autista o sea del TEA y recién está aprendiendo va a aprender mal bueno y que aquí parte de la base de la base que por ejemplo partidos como el partido comunista renuncie a usar la razón y esté apoyando esto de que no hay discapacidad o sea yo me lo hubiera esperado no sé por el PDG del partido republicano y esas cosas pero de partidos que se supone que eran serios partidos que se supone que se sustentan en los argumentos científicos como cayeron en esto o sea de ahí para abajo ya hemos escuchado la barbaridad de más estúpidas que se puede llegar a escuchar como por ejemplo que un médico como el doctor Castro diga que esto es una forma de pensar una forma de sentir que la crisis son expresiones expresiones de que viejo es que está está absolutamente errado o sea yo creo que la bibliografía que está leyendo es de por lo menos 10 años atrás y en salud hay que actualizarse permanentemente con respecto a lo que dice Jasnita a ver el IVADEC no es diagnóstico eso es súper importante ni el IVADEC ni tampoco el LADOS son diagnóstico de autismo eso es solamente una ficha de evaluación que pretende hacer un comparado de la adaptación de la persona puede presentar una severidad antes de bajarme disculpa que te muestra porque me voy a bajar una persona con TEA puede tener TDHA multifuncional o eso no existe no existe ya perfecto o tiene TDHA o tiene TEA pero no puede tener las dos cosas oh maravilloso eso era lo único que quería saber eso era un problema porque hay mucha gente que está hablando como que fuera TEA pero tienen TDHA exactamente y se están metiendo en un mundo en el que no se deben meter yo no me meto en el mundo de los TDHA yo me meto en el mundo de los que tienen autismo eso por algo tiene tu canal así que ahí estamos te estoy escuchando y gracias por todo ahí después te voy a averiguar el colegio y todo de la información que están dando Ronnie acá ok vale gracias muy amable entonces con respecto al tema del IVADEC es normal que una persona recién evaluada sobre todo si es menor de 8 años se considere que hay mucha severidad eso no implica que va a quedar como un autista severo porque obviamente si se hace las intervenciones y por ejemplo surge el lenguaje verbal expresivo empieza a adecuarse socialmente a interactuar con los demás dentro de su autismo obviamente va a dejar de CT a nivel 3 y a lo mejor va a ser nivel 2 o nivel 1 pero eso no hay que asustarse el IVADEC no es sinónimo de diagnóstico de autismo y ojo que un niño con TDH y un niño con autismo hay un momento en el que son muy iguales si tú a un niño con TDH le haces el test A2 te va a salir que es autista y eso es algo que hay que entenderlo por eso hay personas y hay agrupaciones que no quieren que el diagnóstico de autismo sea de parte de un psiquiatra o un neurólogo porque obviamente les echa a perder el negocio para poder hacerse pasar por autistas y ganar espacios cuando lo que tienen es TDH los medican para TDH y se hacen pasar por autistas o sea hola María José hola hola mira sobre el tema de de la autonomía bueno también vi la sesión y bueno para mí es terrible fue un balde de agua fría cuando te dicen que que van a intentar por todos los medios prácticamente de que los niños sean autónomos cuando mi hijo ya tiene 13 años está medicado hasta ya no dar más está con todas las dosis máximas y así todo está agresivo igual tengo que andar arrancando no se baña solo no se lava los dientes tengo que limpiarlo yo o sea de que autonomía me están hablando para que para que hablemos bien a lo concreto cuando tu hijo hace caca ¿se puede limpiar por sí mismo? no tengo que limpiarlo yo si no olvídate se queda sentado ahí hasta que va alguien o si no se para y se va con la ropa sucia ¿no cierto? de hecho mi hijo mi hijo si yo si yo no lo escucho cuando hace su aplauso para avisar que ya terminó y se me ha pasado más de alguna vez se me ha pasado son ropas que hay que botar porque no hay ninguna forma de limpiarlo ninguna no hay manera y eso lo que pasa quería que lo dijéramos así bien crudamente porque en el congreso dicen que estas cosas no pasan no no tienen idea o sea ¿de qué autonomía me estáis hablando? yo insisto por ejemplo el Benja bueno de abril que no al colegio después tuvo tarea acá en la casa pero todos sabemos que esas tareas es dentro de lo que se puede hacer tuvo su graduación simbólica de octavo y netamente la psiquiatra me dijo tenemos que matricularlo aunque no vaya por último después le damos el certificado de que no va a ir al colegio para que no te cuestionen porque ahora anda todo el mundo pendiente de los derechos de la educación y no vayan a tener problemas ustedes como papá entonces literalmente yo hablo con la directora y es como ya matriculémonos y si en marzo puede entrar bien hacemos un papel de que no pudo pero ya para y ellos van a cobrar registro y ellos van a cobrar como si tu hijo estuviera asistiendo claro bueno ahora este año hicimos un retiro anticipado se retiró anticipadamente el colegio y así funcionó pero pero no hay autonomía o sea el Benja es tal cual lo que decías tú yo salgo con él a la calle y si no lo llevo del brazo él llega y corre no está bien y sigue en un auto ¿ustedes la escuchan? ¿me escuchan? ¿soy yo nomás el que no escucha la María José? aló aló ¿sí me escucho? Mauricio te ahí sí ahí te escucho ahí sí ya entonces yo tampoco puedo salir a la calle con él tampoco cruza solo o sea ni siquiera se abrocha los zapatos olvídate que va a hablar algo me dio mucha rabia igual eso cuando cuando una persona dijo pero cómo vamos a generar autonomía si no todos los niveles son iguales algunos necesitan mucho apoyo y la respuesta fue ah pero es que si son muy severos los declaran interdictos pero resulta que para realizar hasta ese trámite te piden hay que esperar hasta los 18 años es que eso es el tema y te piden que hable primero si tú no sacan los papeles pero más allá del tema de que hable claro pero más allá del tema que hable ¿qué hacemos de los 0 a los 18? si ese es el tema entre medio hay mamás violentadas papás violentados hijos que por ejemplo requieren muchos apoyos que las familias no pueden pagar no hay ninguna manera de pagarlo de hecho te cuestionan hasta lo que pasa porque o sea por ejemplo el mío pasó de T a nivel 1 hasta los 3 años después fue T a nivel 2 hasta los 10 y después ya de ahí T a nivel 3 y Benja siempre tuvo agresividad y él nunca habló y ¿cómo se llama? y ahora hubo en ese tiempo incluso terapeutas que me decían ah Benjamín tiene un moretón en las rodillas así que y ahí tiene otro en los brazos eso lo vamos a poner acá en el registro porque por cualquier cosa o sea te dan a entender como que tú le estás pegando al niño y van a llevar un registro por si acaso no y ahora va a ser peor si se aprueba si se aprueba esto de la autonomía va a ser peor porque nos van a cuestionar más todavía porque por ejemplo tú no estás haciendo que sea autónomo entonces a quién hay que castigar le saco fotos cada vez que se golpean alguna parte para que no crean que fui yo la que le pegué tengo cámara ahora está en el patio para poder grabar que él es el que se golpea que el que me golpea es él a mí no yo a él porque lamentablemente nos obligan a tener un estrés mucho más grande porque ahora aparte de estar pendiente el niño hay que estar pendiente de que las leyes no te castiguen a ti sí pero no quieren escuchar y de verdad encontré súper mala leche que quisieran avanzar tanto justo aprovechándose que no había ciertos senadores ahí y de nuevo pasó exactamente lo que yo me temía que no hubo ningún ningún senador senadora de izquierda que pusiera una coma de racionalidad de nuevo tuvo que venir una persona de derecha y que esto de verdad es lo más ridículo de todo tuvo que venir una persona de derecha porque esa senadora que habló Evans Berger si no me equivoco ella es de derecha y ella tuvo que hacer cuestionar que no todos los niveles son iguales que no hay autonomía en ciertos niveles nosotros no pudimos sí es que eso fue lo absurdo o sea ya yo puedo entender que la democracia cristiana bueno no es ni chicha ni limona ya está bien pero el senador Castro es un médico como él no dijo oye no en esto estamos mal porque sí existen los niveles viejo es un tema que está documentado internacionalmente o sea ni siquiera es porque yo lo diga está documentado en documentos internacionales que son oficiales e incluso documentos por los cuales Chile es evaluado por eso cuando la ministra dijo el autismo es un trastorno y es un trastorno a la salud mental lo que ella está haciendo es respetar la nomenclatura internacional que Chile no se puede saltar porque eso es una infracción y Chile puede ser multado entonces y referente a lo que hablaba la señora recién de eso del programa de televisión bueno yo no lo vi pero se ha dado mucho la tónica en todos los programas de televisión incluso en los diarios que insisten en poner el autismo como algo lindo precioso lo más apegado a cualquier genio posible para dar a entender que son todos maestros superdotados y dejan siempre fuera al autismo más severo yo no he visto más que una vez en un programa que hablaron del trastorno del sueño que tenía el niño con autismo pero no he visto más que hable una persona que tenga un niño grande que ya no esté escolarizado que golpe y te golpe que se haga caca el Benja se hacía caca y esparcía por toda la casa bueno eso tiene una explicación eso tiene una explicación científica claro pero para mí no era un atacazo artístico no por supuesto que no por supuesto que no y al final no sabía y si solo había esparcido o se la había comido entonces es terrible y en la tele no muestran eso a nosotros no nos han llamado nunca a pesar que saben que existimos no muestran no muestran que más del 50% usa pañal por lo menos hasta los 10 12 años no muestran que agreden a sus padres porque eso no es bonito no muestran que se automutilan hay gente que se saca pedazos del antebrazo la mano se saca un pelo ni siquiera muestran de que ni siquiera las escuelas especiales los pueden recibir bien porque no tienen como esa es la gran solución para ellos pero no quieren ver que eso tampoco es una solución es que la verdad no sé qué más hacer yo en eso ya estoy medio resignado porque con respecto a lo que dice Emerson efectivamente es una cosa de sentido común pero uno siempre espera que el sentido común prime más en partidos que se supone que su fundamento es lo racional y no tanto lo popular lo 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 populista y resulta que en este momento es todo al revés los partidos que se supone que eran fundamentados en la racionalidad en los argumentos etcétera dejaron los argumentos de lado lo que hizo la senadora Pascual para mí es imperdonable yo hoy día me fresqué con ella en una conversación privada en twitter y yo le dije o sea primero se está mintiendo porque el tratado internacional de discapacidad nunca tiene la palabra plena autonomía segundo las personas con TEA si tienen discapacidad y no hay autonomía hay autonomía para el 1% entonces te vas a joder al 99% eso es lo que no se puede entender y además que si el mismo tratado reconoce que existen distintos tipos de discapacidad ¿por qué aquí hacemos como que todos son iguales? bueno en fin la cuestión es que tiene que ver con un tema político porque piensa que primero escucharon a todas las agrupaciones que ni siquiera presentaron documentos los que eran o no eran TEA y agrupaciones que no presentaron evidencia ni científica ni real ni nada solo hablaron de lo que ellos querían y lo que no querían y resulta que bueno lo personal y viéndolo por la parte de la agrupación de autismo severo hablamos yo creo que con casi todos los senadores que tenían que ver con el tema les explicamos con papeles con información totalmente real y ellos prefirieron mirar para el lado e irse por el lado popular no y hay algunos que lo quisieron hablar con nosotros eso hay que decirlo por ejemplo el senador Castro se negó a hablar con nosotros entonces cuando y aquí no es un tema de no querer hablar con Marcela no querer hablar con María José no querer hablar conmigo es un tema que tú estás negándote a hablar con una representación de más de 160 personas o sea tú le estás diciendo a 160 familias no me interesa lo que ustedes vivan o pasen y eso me parece que es inmoral pésimo yo espero que para los próximos artículos no los den vuelta de nuevo porque eso fue lo que hicieron agarraron algo que podía ser bueno y lo dieron vuelta y lo dejaron pésimo y ya no sé de qué esperar de verdad yo creo que estábamos mejor sin la ley así como va o sea lo que sí Yasmita es que sí o sí van a tener que sacar credencial por ejemplo para poder ser parte del PIE y otras cosas más el tema fundamental aquí es el no querer escuchar argumentos y esto no es escuchar lo que uno piense no es aquí lo que piensa Mauricio lo que piensa Marcelo lo que piensa María José es lo que dicen los argumentos internacionales e incluso los argumentos nacionales el tema aquí la verdad es que pesó y está pesando más lo que piensan ciertas agrupaciones y acá yo voy a hacer un excursus personal hoy día filtraron una conversación sí sí no hay problema me retiro un poquito porque voy a despertar al Benjate se durmió vale vale María José muchas gracias hoy día por ejemplo se filtró una conversación que nosotros tuvimos en el chat de la agrupación y la filtraron a otro grupo de otra agrupación lo que a mí me complica es que nosotros estamos hablando en un contexto y en un contexto que tiene que ver con nuestros hijos pueden tener autonomía no en el caso del T a nivel 2 y el T a nivel 3 no existe ninguna posibilidad de autonomía ninguna ni siquiera un poquito de autonomía entonces yo estaba explicando esto y también dije algo y yo me hago cargo de lo que yo dije yo dije que Marisela una niña que pertenece al partido comunista se reunió con la senadora Pascual y con una persona de ONU Mujeres y ahí plantearon hacer una agrupación específicamente de madres cuidadoras ya para mí eso no es un tema y está bien y ahora ya sacaron su fundación que les vaya excelente los mejores para bienes para ellos pero no me pueden decir que si ella como presidenta de esa agrupación o la directiva lo que sea ella dice no existe la discapacidad cuando ella por ejemplo niega que el autismo nivel 3 existe ahora meses después ella ha reconocido que sí existe ella dijo que los TEA no deben ir a las escuelas de lenguaje cuando toda la evidencia empírica dice que sí ella en un programa de sus directos de Twitter ella llevó a una persona que habló de la biodieta o sea estamos hablando que internacionalmente se dice y se afirma científicamente que la biodieta es perjudicial para las personas TEA que no existe ninguna evidencia que demuestre que la dieta mejora la calidad de vida de la persona TEA y ella va y lleva a una persona para hablar de la biodieta y la biodieta supone que no existe el trastorno sino que es una condición por ende tú estás negando que existe la discapacidad estás negando que existe la severidad y estás negando que esto es un trastorno de la salud mental aquí no nos sirven tantos terapeutas ocupacionales necesitamos atención médica más atención psiquiátrica disponibilidad de mejores medicamentos dice pero si ya existe yo cuido el nivel no si es una fundación nueva que hicieron una que hicieron ahora de hecho la foto que yo vi es muy reciente y está bien para mí no es tema que alguien haga una fundación cada uno sabe lo que hace el tema es que si tú estás tú por ejemplo tienes un hijo que es no verbal que no tiene ninguna posibilidad de ser autónomo como tú te juntas con gente que dice que sí existe la autonomía si ese es el punto o sea no cómo va a ser más importante velar por los intereses que no afectan a tus hijos que velar por los intereses que sí afectan a tus hijos o sea si tu hijo es no verbal no es autónomo necesita apoyos y tú ves que se está estallando la vida cómo no apoyas lo que tiene que ver con velar por el futuro de la vida de tu hijo o sea es ilógico si una persona afirma que la biodieta es una opción no estamos mal si la biodieta no es una opción salvo que la persona atea que es una excepción pueda tener una alergia alimentaria como la puede tener una persona que no es tea pero esa alergia alimentaria no va a cambiar las conductas no va a cambiar que pueda dormir más o mejor no va a mejorar las crisis para que no tenga crisis porque eso es científicamente falso las crisis no tienen que ver con la alimentación o sea obviamente si a tu hijo lo llenas con una cantidad gigantesca de chocolate y todas esas cosas hasta las 10 de la noche no le pidas que se quede dormido imposible no hay ninguna manera mira por ejemplo la señora Yanil la hizo nosotros como familia también la hicimos la mamá de mis hijos se levantaba súper temprano para hacer la leche de arroz y probó también hacer la leche de almendras ella es ingeniero civil industrial y hizo la leche de almendras hizo la leche de arroz ustedes creen que el Daniel mejoró su conducta durmió más nada al contrario se puso peor o sea como dice Erika si una persona tiene una alergia alimentaria que no es propio del autismo tener alergia alimentaria de hecho se recomienda hacer un examen de alergia alimentaria cuando se está haciendo el diagnóstico precisamente para que las personas no caigan en este negocio de la biodieta ¿aló? ¿aló? ¿sí? sí bueno quería decir algunas cosas que totalmente son importantes yo soy una persona adulta con TEA para que si se preguntan por el nombre es un personaje que tengo así que no le tomen importancia bueno yo actualmente tengo mi credencial de la discapacidad actualmente también tengo como le dicen algunas agrupaciones con movilidades por ejemplo tengo epilepsia y tengo otras cosas más y también quería como decirlo denunciar algunas cosas para que no tengan en cuenta actualmente a mí me están solicitando participar en una estudio científico de una universidad en el cual yo a la persona encargada le pregunté si era necesario mostrar alguna documentación al respecto y la persona me dijo que no básicamente me dijo de que ¿cómo se llama? de que si tú te sientes identificado como una persona espectro autista porque ni siquiera dicen que tú se haisteas ya podéis participar en eso de eso ya hay un grupo y hay personas que se dedican a difundir para que participen en redes sociales entonces ¿qué universidad es? no sé si decirlo aquí en vivo no sé si será ¿qué universidad es? perdón a ver la universidad HOM la universidad es del no me acuerdo no me acuerdo deje buscarlo pero sí pero estamos hablando acá en Chile Chile que es la a ver que creo que la universidad que no me acuerdo pero si es OHL que no como tengo bloqueo mental ahora entonces ya pero si después puedes enviarlo te lo agradecería sí te lo agradecería o sea claramente no puede ser un estudio si no hacen el filtro por ejemplo que tengan un diagnóstico avalado por un psiquiatra porque eso implica que la muestra va a estar viciada esto ya pasó en Inglaterra este señor al que le prenden tantas delitas cogen hizo un estudio donde fueron personas solo personas que hablaban y que todas las personas que fueron en su mayoría todas eran homosexuales ¿qué pasó? concluyeron como estudio que el 90% de las personas TEA son homosexuales eso es una imbecilidad porque si tú traes una muestra donde por ejemplo no hay personas no verbales no hay personas que tienen alteración del lenguaje y del proceso cognitivo entonces tu muestra es parcial debería haber sido más honesto y decir del universo que fueron no hay personas TEA a nivel 2 no hay personas TEA a nivel 3 y de las que fueron todas las personas que fueron todas eran homosexuales tampoco acreditaron en ese estudio en Inglaterra que las personas que asistieron eran personas con trastornos de la especie autista entonces así no se puede construir conocimiento es imposible no se puede busqué la información y sí es la universidad de O'Higgins ah Bernardo O'Higgins vale la que está haciendo tratando de hacer ese estudio y aparte de eso ellos lo están haciendo también por parte del estado porque cuando ya que he estado como viendo de qué se trata ellos te mandan mandan al grupo tres videos sobre personas que lo han hecho y todos son parte del gobierno de Chile que supuestamente han participado anteriormente en no sé qué hablando entonces es algo que está por así decirlo por parte también del gobierno como que tratando de impulsar eso de eso tengo los videos tengo los chats tengo si puedes compartirlo después de manera interna te lo agradecería claro y además de que si llegan a como así decirlo llegan a pedir alguna documentación como es parte de esa agrupación a lo mejor van a pedir un teado o alguna cosa así probablemente te pasaste muchas gracias por la información que compartiste no sé cómo quitar el ah no yo lo quito no te preocupes muchas gracias ahora yo no sé cómo ya bueno muchas gracias a todas las personas que han participado de todas las personas que han comentado este video me comprometo a subirlo mañana a youtube para que esté el respaldo y como dije yo creo que las agrupaciones tienen que definir qué es lo que están defendiendo y qué es lo que están buscando porque en la medida que esto no se aclare lo único que va a ocurrir es que se va a traer un perjuicio no es inocuo esto de que se va a exigir que las personas tengan que desarrollar autonomía porque una es inaplicable y dos es no es tratar de hacer que una persona que por ejemplo no camine camine yo no veo a nadie tratando de que una persona que no puede caminar camine muchas gracias muchas gracias a todas y a todos nos vemos el viernes que estén todos muy bien muchas gracias chao gracias a todos gracias a todos gracias a todos